En Canal 68 TV estamos comunicados con un gran periodista de la televisión argentina. Lo voy a presentar, pero ya ustedes lo ven, todo el mundo lo conoce. Un ídolo, como me dijeron muchos en las redes sociales. Estamos hablando del gran Javier Fabrazi. Javi, querido, gracias por acceder a esta entrevista. Carlos Zuntar te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Bien, feliz de estar compartiendo este ratito con ustedes. Aunque sea de esta manera virtual, a la que de a poco nos estamos acostumbrando. Cada vez más. Bueno, los pibes están como muy acostumbrados ya de antes. Nosotros nos manejábamos hasta por ahí y ahora estamos a full. Como dicen los especialistas, esto llevó para quedarse. Sí, yo creo que seguramente vamos a empezar a sacarle un poquito más el jugo. Volveremos obviamente al cara a cara y a la normalidad en este momento. Pero este tipo de cuestiones nos facilitan muchos encuentros, muchas circunstancias, cuando a veces por cuestiones de tiempo no tenemos la posibilidad de vernos cara a cara. Creo que ayuda y nos familiariza, por lo menos con una tecnología que es súper accesible y demás y que viene bien siempre. Exactamente. Y aparte, en el ámbito que estamos los dos, el tema de los medios de comunicación. Más allá de que cuando volvamos a esta normalidad, o esta, entre comillas, nueva normalidad, van a estar los mobileros, van a salir a hacer notas. Pero creo que este sistema de notas por videoconferencia en la tele ya quedó instalado, me parece a mí. Sí, por lo menos sí. Y otra cuestión que también me parece fundamental tiene que ver a veces con las reuniones de laburo. Viste que antes, los que vivíamos ya un poco a contramano por cuestiones de horario y demás, viste, no, una reunión es a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde. Y a veces era complicado para la gente que no estaba en ese momento en el lugar de trabajo, en la oficina, en la escuela, en donde te fuere, tener que acercarse, porque que tuvieras ese rato libre tenías que trasladarte a ese lugar para hacer una reunión partencial. Y esto del Zoom resolvió absolutamente todo. Nosotros, de hecho, estamos teniendo muchas veces reuniones por Zoom con gente que trabaja en distintos horarios. Y la verdad es que te das cuenta que se puede hacer, que no es necesario que todos nos juntemos en una sala. Así que, nada, bienvenido sea. Este tipo de cosas se facilitan y resuelven y no se evitan la complicación de que hay que trasladarnos a cada rato hasta buenísimo. Bueno, aclaro que Javier Fabra, sí, aparte de ser un excelente profesional, y siempre lo resalto, mis entrevistados, también es una excelente persona, muy buen tipo, y eso quiero que la gente también lo tengan claro, Javier. Bueno, muchas gracias. Tengo entendido, según me pasaron data, que vos estás en TN desde el año 94, 95 aproximadamente, ¿no? Puede ser desde la fundación, prácticamente. En el año 94, ahí fue el primer día que entré al canal. Es un canal absolutamente diferente, ¿no? Todavía, desde el edilicio incluso, porque en ese momento trabajamos en el cuarto piso, yo entré a trabajar en el archivo, que también tenía otras características, porque eran otros soportes, otra tecnología, y el sistema también de archivo era distinto. Para mí era la NASA, porque yo en esa época ni tenía computadora en casa. Entonces, ya todo lo que era el trabajo de visualización y todo, me daba miedo, pensaba que iba a romper todo cualquier cosa que yo tocara, así que me costó un poco al principio, pero fue buenísimo. Sí, yo tenía otro trabajo, tenía 29, 30 años, y estuve en TN en el año, en las vacaciones de invierno del 98, porque me llevó Martínez, ¿te acordás? El productor que tenía programas culturales y de ciencia, me llevó para empezar a trabajar ahí, bueno, estuve en la redacción en el 98, y bueno, por cuestiones de tiempo, que eran los fines de semana, no pude entrar, pero era uno de los candidatos para entrar al informativo TEN en el 98. Estoy totalmente agradecido por eso, pero bueno, por cuestiones particulares no pude. Vos antes, primero, ¿cómo surgió tu pasión por el periodismo? ¿Cómo empezaste tu carrera periodística? Un poco de casualidad, porque yo estaba pensando en dedicarme a la biología, de hecho hice todo un bachillerato biológico, porque de chico siempre me interesó mucho la naturaleza, y me gustaban mucho los documentales, los pocos que había en aquella época, la aventura del hombre y demás, y algunas publicaciones, entonces como me interesaba mucho todo eso, hice hacer un bachillerato biológico, me parece que era como lo más encaminado, a pesar de que era un poco sacrificado, porque yo iba al Mariano Costa, que era en Once, viviendo en Villaluro, así que tenés que viajar bastante, pero me parecía que era la mejor apuesta, y después estudiando me di cuenta que si bien me seguía gustando, interesando muchísimo esta cuestión, no me gustaba como para dedicarme a eso, para el trabajo, ya fuera en un laboratorio, o incluso trabajo de campo, no me gustó como decir, uy, no sé en qué me metí, y fue horrible esa situación, porque bueno, ¿y ahora qué hago? Esa situación espantosa que voy a atravesar todos los adolescentes en ese momento, y ahí, a mí siempre me había gustado mucho el cine, el cine desde chico, y del teatro, después ya de adolescente, iba prácticamente todas las semanas, compraba en trases las carteleras que vendían más barato, y a la tarde de pronto me iba al cine, y después a la noche me iba al teatro, y como mi vieja veía que a mí me gustaba mucho, y me interesaba, y era como parte de mi vida, me sugirió, en ese momento estaba muy de moda el programa Unción Privada, con Carlos Correia y Romulo Berruti, y ellos analizaban las películas, y era como una fija en casa, o sea, lo veíamos siempre, porque daban películas de autor, y películas que habían estado prohibidas en nuestro país, o películas con un peso, digamos, que iba más allá del entretenimiento, y me dice, che, ¿no te gustaría a lo mejor dedicarte a esto? Y ahí se me prendió la parte, y dije, uy sí, y bueno, empecé a averiguar, y me dijeron, Carlos Morelli, pues de hecho el que me lo dijo en una banca premier que habían organizado ellos, me dijeron, no, tenés que estudiar periodismo, y después hacer tu camino, y así fue que me metí en un titulógrafo técnico, y estudié periodismo, y después entré a trabajar en cada empresa, porque me interesaba fundamentalmente la televisión y la radio, más que el periodismo gráfico, nunca me atrapó tanto la idea de ponerme a escribir, me genera como mucha adrenalina y mucha ansiedad, y me cuesta, me cuesta trasmar las ideas en un papel. Fijate, te estaba escuchando atentamente, que no existen las casualidades, hay causalidades, vos dijiste que te ibas a dedicar a la biología, en un principio que era tu vocación primera, esposa es bióloga, y después dijiste que trabajaste, y el que te hizo ingresar, por así decir, en el mundo del periodismo fue Carlos Morelli, bueno, yo con Carlos Morelli trabajé en Radio Splendid, y le hacía los informativos al programa de él sobre espectáculos, fíjate que casualidad, estoy hablando del 98, así que bueno, interesante, no existen las casualidades, vos ya estabas trabajando en TN ahí, estaba trabajando en TN. Vos que tenés, que te dedicás al periodismo de espectáculo, brevemente, si nos podés contar vos seguramente, obvio, tenés contacto con los principales actores, actrices de la República Argentina, productores, si me tuvieras que resumir en uno o dos minutos, yo sé que es poco, pero si me... ¿Cómo están viviendo, no solamente desde el punto de vista económico, fundamentalmente desde el punto de vista de aspiraciones profesionales, y desde el punto de vista emocional, este rubro, cómo está viviendo esto del aislamiento preventivo social y obligatorio? Creo que lo económico es lo más palpable para todos, porque es parejo en líneas generales, y hay muchas diferencias, a veces cuando se piensa, bueno, en los artistas, la referencia inmediata para mucha gente es los artistas conocidos, los del artile, que son los que vemos, que por lo general son los que más plata ganan, por lo general son los que pueden llegar a tener una mayor reserva, aunque no siempre es así, porque esto es muy variable, tenés dos años de despegar el prime time de la televisión y romper todo, y después desapareciste por cinco años o por seis años, es muy variable, entonces la inestabilidad económica de los artistas también va fluctuando, en líneas generales, hay casos excepcionales, pero después, digamos, estás hablando de un porcentaje mínimo, no sé si llega al 10% de la planta de actores y actrices de nuestro país, que la pelean día a día, y que tienen que repartirse en varios laburos, que muchas veces ni siquiera pueden vivir solamente de la actuación, entonces la situación económica es calamitosa, si bien ahora empezó a reacomodarse mínimamente, mínimamente, porque hay un sistema, ahora lograron, viste que al principio todo el mundo hacía, los dos, bueno, vivos en Instagram y demás, quizás con una manera de canalizar sus ganas de seguir laburando, que es la parte más psicológica que está, pero ahora a través de distintas plataformas se logró monetizar eso, y entonces ya empezamos a ver que hay artistas que hacen funciones en vivo, vía streaming, entonces vos compras una entrada en plateanés, para un evento determinado, sea músicos o actores, actrices, y accedés en un horario determinado a una función en vivo, obviamente, aquí está Años Luz de lo que es el teatro tal vez como lo conocemos, de una sala, de una escenografía de interacción entre varios artistas, pero es una posibilidad que están encontrando muchos actores, de empezar a mover la pelota, y poder monetizar, de alguna manera, son entradas mucho más accesibles, estamos hablando de entradas de 350, 300, 400 pesos, que son bien distintos de los valores que se manejan en una sala de teatro hoy en día, y es una posibilidad de mantenerse en contacto con el artista, y que dio el puntapié inicial, de una manera un poquito más armada, de estructura, José María Mujari, con sex, con experiencia, donde ahí, viste que él es muy lúcido en ese sentido, y siempre está como muy inquieto, incluyó mensajes de WhatsApp, y otro tipo de manifestaciones en las plataformas, y redes sociales, y la verdad que logró monetizar muy bien, con esa experiencia, y sumar a sus actores, pero después, de manera un poquito más independiente, hay varios que lo están haciendo, Flor Torrente, Coco Sili, Pepe Cibrián, Susana Rinaldi, por mencionar algunos de los que me han entregado publicidad, ¿no? Esteban Morgado también, ahora va a hacer este fin de semana, un espectáculo musical, así que es una manera. Después está, obviamente, la pata emocional, con respecto al anterior, muchos hacen clases de teatro, siguen con sus clases de teatro online, que también es una posibilidad de mantenerse trabajando, y cobrando algo. De la parte emocional, obviamente, al no tener ni siquiera la posibilidad de salir de su casa, por laburo, es algo que, obviamente, le pasa factura a todo el mundo, y ahí es muy personal, como lo maneja cada uno, hay gente que lo sobrelleva muy bien, sin ningún problema, y hay gente a la que le lima la cabeza, ¿viste? Eso es muy entendible, por la que la de las circunstancias, en las que estés atravesando, porque no todo el mundo la pasa bien, por lo que implica estar encerrado, y además por las condiciones en las que estás. No es lo mismo estar en un monoambiente, contrafrente, en medio del centro, donde te asomás y ves cemento, a si vos estás en una casa en Nordelta, donde tenés un parque, y donde las condiciones son absolutamente distintas. Perfecto. Javier, si, por ejemplo, queremos ver este fin de semana, teatro, algo en vivo, y yo te digo, Javier, ¿qué me recomendás? ¿Qué plataforma recomendás? Mirá, hay algunas que son, que están siempre vigentes, ahora, este fin de semana, por ejemplo, sube la ascensión de Arturo Uy, con Roberto Carnaghi, con Fabián Vena, en la plataforma del Teatro San Martín, del Complico Teatral Buenos Aires, que es a través de YouTube, que es una muy buena obra, donde se vienen dando un montón de obras, y a lo mejor hay algunas otras que están todavía ahí dando vueltas, está Edipo Rey, por ejemplo, en Cervantes Online, canal de YouTube, que lo subieron y va a estar hasta el sábado, que es una versión de una tragedia griega, de Sófocles, de las más clásicas, ¿no? El famoso mito de Edipo, que surge de acá, que después me toma Freud, surge de acá, de esta tragedia griega, que es un súper clásico, dividido por Cristina Banegas, y después, tenés en Timbre 4 también, siempre que es el Teatro de Claudio Torcachir, en el canal de YouTube de Timbre 4, están subiendo material, el National Theater, ahí ya nos vamos a Londres, siempre está subiendo material, Coriolanus es la última que subió, con Tom Hiddles, son producciones, hasta ahora todo lo que vi, esta Coriolanus no la vi, pero todo lo que estuve viendo es maravilloso, tenés en contra, que son en inglés, son subtitadas en inglés, pero si te animás, y si más o menos manejás el idioma, son producciones alucinantes, un poco extensas, nosotros estamos acostumbrados a que vamos al teatro, y duran una hora y media, dos horas, las versiones como mucho, que hacemos en nuestro país, allá estás hablando de tres horas, de teatro, pero son producciones fantásticas, el Shakespeare Globe, que es el teatro de Shakespeare, ahí en Londres, también subo producciones todo el tiempo, y después es cuestión de buscar, cuando dices, además cuando empezás a buscar, viste esta cosa de los algoritmos, para salir un montón de obras, que están disponibles online, el Royal Ballet, el Royal Opera House, el American Ballet, obviamente el Teatro Colón, también sube todos los domingos, material, queda material de archivo, unas puestas de ópera, que en este caso vale la pena, porque además están subtituladas en castellano, óperas clásicas como Aida, Durandot, las últimas que han subido, Traviata, Bocha, y Ballet también, así que, no hay excusa para no ver algo, si te gusta el teatro, podés estar directamente online. A mí, el año pasado, me llamó la atención, porque antes de todo esto de la cuarentena, del COVID-19, miraba publicidades que me salían en internet, en internet de Teatrix, y decía, podés comprar tu, podés ver tu obra de teatro acá en casa, virtualmente, sin ir al teatro, y yo, qué raro todo esto, y mirar teatro en casa sin ir al teatro, y hoy en día es algo totalmente cotidiano, esto ya el año pasado había empezado. Ahí ya estás hablando de una plataforma, yo no las menciono porque son plataformas pagas, lo mismo que las de streaming de series o de películas, porque no me gusta sugerirlas, sencillamente porque ahí ya tenés que pagar, digamos, estoy invitando a la gente que vaya y se suscriba a una plataforma, pero están y son maravillosas, de hecho Teatrix en un convenio con el paseo a la plaza, estuvieron liberando, creo que ahora están haciéndolo con obras de teatro para chicos, los sábados, en la plaza online, y esas son libres, y las podés ver durante 48 horas, están abiertas, pero liberaron ya en parte de su material también, para que la gente pudiera verlo, lo subían durante 24 horas. No sé qué hay, también, digamos, Teatrix tiene un convenio con Broadway HD, que sería la versión de Broadway de Teatrix, donde hay obras de texto y musicales, buenísimos, también subidos online y disponibles, si vos te suscribís, como cualquiera de las otras plataformas que conocemos, de películas y de series, abocadas, y tenés disponibles estas obras. O sea que sí, obviamente la experiencia no es la misma, de estar en la sala, pero para los que nos gusta, lo disfrutamos mucho, igual sobre todo porque tenés acceso a material, a veces de archivo, quizás lo viste, yo estuve viendo muchas de estas obras que se libraron, que ya las había visto en el momento, en ese momento en los teatros, pero me parecieron geniales, y la volví a ver, no sé, Filosofía de Vida, con Alfredo Dalcon y Rodolfo Bebán, y Claudia La Pacó, bueno, Mein Kampf ahora con Nurtapilleta, que fue alucinante también, y Jorge Suárez, que la había visto hace mil años en el San Martín, y lo mismo con las óperas, pero vale la pena, sí, son opciones sumamente válidas. Es espectacular todo lo que nos estás contando, acá tengo algunas preguntitas breves, de tus fanáticos, porque tenés club de fans, eso es un boom de la televisión argentina, me preguntan, pregunta a él, va, mejor dicho, me dicen preguntar a Javier, vos ahora, bueno, más allá de salir en la pantalla de Canal 13 y de TN, vos estás saliendo como reportero en el exterior, de alguna señal internacional de televisión, sobre reportes, sobre espectáculo, ¿algo o no? No, 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 estoy trabajando básicamente en TN, en todo noticias, tuve algunas experiencias en radio, pero la verdad es que se insume bastante tiempo, ahora estamos trabajando de manera un poquito más acertada, en horarios, por todo el protocolo que hay, pero si no, son nueve horas todos los días de trabajo en TN, y además, por las complicaciones que son propias de este laburo, que a veces entras un poco antes o te quedas un poco después o tenés que laburar un día extra, y se me complicaba bastante, la verdad que operativamente, laburar en otro lado más, y me resultaba un poco descansador, también me gusta mucho reservarme tiempo para mí, para, exacto, lo importante, en el examen, por ejemplo, como espectador, que lo disfruto mucho, salir con amigos, o quedarme en casa, también relajando, estoy descansando, que me parece que es súper importante, dedicarse el tiempo a uno mismo. Sí, sumamente importante, como vos decís, o sea que terminamos esta entrevista, perdón, y vos ya te vas a TN. Sí, hoy entro un poquito más temprano probablemente, porque los jueves, además de estar en el piso, estoy trabajando como cronista, que es lo que hago habitualmente, pero ahora, como te decía, por la cuestión del protocolo y los cambios, no estoy, y, 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 que quedo disponible ya, me pude una ducha y quedo ahí, vestidito, cambiado, bajo el teléfono celular para salir, hacia donde, hacia donde me necesite. Ya vamos terminando, no te quito más tiempo, fuiste muy, muy gentil. Otra de las preguntas es, si vendría un productor, un canal, no sé, y, te ofrecería hacer, un programa para vos solo, o sea, vos sos el, el conductor, el productor, bueno, qué tipo de programa, obviamente harías de espectáculo, pero qué tipo de programa de espectáculo harías, te gustaría, yo sé que te vas a reír con esta pregunta, ¿te gustaría hacer un programa de Chimentos, como alguno de los que se ven en la televisión, o te gustaría algo más formal, con entrevistas a actores, su vida profesional, o algo así de Chimentos? Si tuviera que elegir hoy, porque hoy hubo un programa que me encantaría. Un formato. Un formato. Un formato tendría que ver con viajes, ¿con viajes? Sí, difícil, en el momento, pero soy muy fanático de todo lo que implica viajar, o sea, descubrir, por los años, descubriendo cada vez más, que es una pasión, y de hecho, mis vacaciones tienen que ver con viajar siempre, o al interior, o al exterior, y disfrutar mucho, disfruto, realmente me da mucho placer, me gustaría además poder compatibilizar esto con una cuestión comercial, sería fantástico. Así que, si tuviera, si tuviera el resultado absoluto para elegir, sería un programa de viajes, podría, no tengo problema, viste, de ser de programas de lujo, digamos, de viaje de lujo, o de viaje más, de viaje gastronómico, de viaje de cultura, por decirle, es cuestión de adaptarlo, pero me gusta mucho contar con otra gente, con otros lugares, y descubriendo y demás. Ahora, si tuviera que ver con un programa de espectáculos, a mí me gusta, una de las cosas que siempre disfruté de laburar en PN, es, dentro de lo que es espectáculos, es esta posibilidad de fluctuar, con lo que está pasando, y lo que está pasando en el día de hoy, tiene que ver con un chimento, bueno, hablamos del chimento, y si tiene que ver con el estreno de una ópera en el Teatro Colón, hablamos de la ópera en el Teatro Colón, eso me parece, me parece genial, no estar acotado a, bueno, no, esto es solamente de chimentos, y entonces, es que hablamos de chimentos de primeras figuras, a un cuatro de copas, porque, tenemos que hablar de chimento, y tenemos que llenar con esto. O, un lado, es una cosa como muy solemne, y de nicho, solamente para los que les gusta un determinado rubro. Está buenísimo, ¿no? Digamos, se puede hacer bien o mal, cualquiera de las dos, no es una crítica hacia eso. Yo, personalmente, no me siento tan cómodo, porque disfruto tanto de chimento, como de la cultura, un poco más sofisticada. Lo disfruto, y por eso me disfruto de laburar en tele, porque, como yo, soy quien, le artira los temas, obviamente a veces la producción me dice, si vieron algo copado, que a lo mejor a mí se me pasó, o que lo quieren tocar por alguna razón, me lo plantean, y lo hacemos. Pero, tengo esa posibilidad, entonces, estar recomendando, por ejemplo, una obra del National Theater, y en la salida siguiente, hablar de chimento, bien bizarro, o, de hablar ahora, no sé, de la polémica, con lo que el viento se llevó, lo que va pasando en el día, en materia de espectáculos, ahí lo podemos contar, y eso es lo que me gusta, y seguiría con esa impronta, si fuera mi programa, seguiría con esa impronta. Espectacular, Javier, impecable, ante todo te quiero agradecer, no te quiero quitar más tiempo, de tu valencia de tiempo, te quiero agradecer de corazón, esta entrevista, reitero, para que toda la gente sepa, un excelente profesional de la televisión argentina, y aparte, siempre lo rescato, una excelente persona, te mando un fuerte abrazo, y mandale de mi parte, un abrazo al Guti, al Negrito Molinero, a Guido Martínez, a Franco Mercuriani, que le hice una nota en la web, y a la Beba, así que de parte mía, claro, y quiero invitarles a todos, a que se sumen a esta locura del pase, que algunos lo ven nombrar, y ahora, por cuestiones de tiempo, tienen más posibilidades, porque, como la gente se acuesta, un poquito más temprano, que estamos todos los días, a partir de la una, a día entre N, y los viernes, particularmente, los viernes, está la fiesta del pase, que es este evento loco, que nos ocurrió, a través del cual, la gente puede participar, con Zoom, y se dan situaciones muy locas, como que festejamos un cumpleaños de 15, o un casamiento, de gente que le quedó trunca a la fiesta, porque con la pandemia no lo pueden hacer, y lo hacemos, lo visibilizamos, lo visibilizamos, para que lo vea el país, el mundo, se han conectado gente de Australia, de Nueva Zelanda, y lo pueden compartir con sus amigos, y con sus familias, que también tienen como un Zoom reservado, solamente para ellos, entonces lo pueden ver, y cantamos, y pasa mucha música, y hay artistas a los que entrevistamos, y es buena onda, sobre todo eso, buena onda, y lo que nos dice la gente, porque la gente, desde un par de horas, ahí de una a tres de la mañana, nos olvidamos, de que estamos encerrados, y nos olvidamos, de que estamos viviendo, que podemos vivir, y podemos compartir, siempre, más cerca, y disfrutar. Bueno Javier, el 90% del país, mira, TN, el pase, y Redespierto, te lo puedo asegurar, y te lo garantizo, por eso, no te hice una pregunta, acerca de lo del pase, y los juegos que hacen, porque todo el mundo, yo te digo, no hay prácticamente, de 10 personas, 9, lo miran, ya lo conocen, desde hace tiempo, y casualmente, ayer estaban haciendo, la recreación, del primer día, de Redespiertos, exacto, y vos, fijate que yo, el primer día, de Redespiertos, de casualidad, el primer día, que fue, 27, 28 de agosto, creo, del 2017, yo justo estaba mirando, TN, y digo, ¿qué es esto? Un programa a la madrugada, qué raro, y después cuando, Guido Martínez dijo, vamos a estar hasta las 5, yo digo, qué raro, de la 1 hasta las 5, es rarísimo, bueno, y después se transformó, en el éxito que es, que vos también formás parte, Javi, querido, muchísimas gracias, y, te mando un fuerte abrazo, ¿eh? Muchas gracias a vos, Carlos, un placer enorme, y un saludo a todos los que están, ahí del otro lado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.